Mazda hace un esfuerzo enorme por incorporar en sus vehículos los más altos estándares de seguridad en bien de nuestro consumidor. Es la primera prioridad en este propósito, pero también se preocupa por garantizar para nuestros clientes los mejores precios en reparación en todas sus categorías de vehículos, desde los vehículos de entrada, los Mazda 2, hasta los superiores en términos de especificaciones.